Bienvenidos amigos suscriptores a un video más, aquí estamos con las muchachas agradeciéndole a todos los amigos suscriptores por acompañarnos, por estarnos viendo, por apoyarnos como en todos los canales El Salvador Go, Go Play, Go Entretenimiento y Aventuras de Campo muchísimas gracias por apoyarnos y agradeciéndole también a todos los amigos que están dejando su comentario ahí muchísimas gracias y ahorita aquí estamos con las cipotas muchachas, con las patojas porque así ya les dije en otro lugar, las chapinas les dije en patojas aquí estamos con Daniela, que nos puede decir ahorita Daniela, que les puede decir ahí a los amigos suscriptores ahí que usted quiera deleitarse, decir, mandar saludos, pues ahorita es el momento yo primeramente darle gracias a Dios por una boya que nos regala y ahí decirle a todos los amigos suscriptores que no pierdan nuestro video ahí estamos, saluditos a todos saluditos a todos, ¿cómo se siente el día de ahora? pues súper bien súper bien, contenta, alegre, ahí se le nota en la cosquita tiene una risa como así sensual, igual que el papa y estamos con Lore, Lore le digo yo porque quieres ir Lorena, va la misma cosa ¿a qué nos puede decir usted algunas palabras que quiera compartir? un saludito que quiera mandar o un beso por ahí, si se puede también se puede un besito ahí un saludo, no sé, usted sabe lo mejor pues primeramente darle gracias a Dios pues que nos permitió reunirnos ahora y pues decirles a los amigos suscriptores que siguen viendo los videos que no se los pierdan, de que siempre ahí nosotros estamos reuniéndolos para hacer videos para que se diviertan ellos en su casa o donde sea exactamente, llevándoles un poquito de diversión en cada canal hay un tipo de contenido por eso invitamos a los amigos suscriptores que nos vean en los cuatro canales ¿y usted qué nos puede decirnos? ay señor, pues yo aquí este feliz, feliz dijo nene estar contento ajá feliz de estar contento bueno, aquí agradeciéndole a Dios porque nos ha estado, nos está dando un día más de vida la verdad que nosotros nos acostamos no sabemos si nos vamos a levantar con bien o vamos a estirar o estirar la patilla ¿verdad? ajá así que le damos gracias a Dios especialmente yo le doy las gracias a Dios porque también me tiene a mis cuatro hijos con bien que es lo más hermoso como nosotros, bueno siempre yo lo he dicho en los videos que a veces hacemos separados como grupo de que nosotros tenemos la dicha de muchas riquezas en el campo porque la verdad nosotros pues casi todos digamos no tenemos muchas cosas de como les quisiera decir yo, de comida buena como dicen en la capital ajá pero como esta bien dicha la canción de grupo exterminador que del campo a la ciudad hay una gran diferencia si exactamente entonces pues la verdad invitando a todos los amigos que no se pierdan ninguno de nuestros videos como Mariela lo dijo hay cuatro canales en cada canal a veces le llevamos contenidos diferentes siempre bueno del campo, de hogares, nosotros siempre a eso nos estamos dedicando pero ay yo voy a mandar un saludito ahí dele dele, dispárelo no ay Mariela estamos incentivando el amor de Agua un saludito ahí para el amigo este ingenio Ambrosio decirle que ha sido una de las personas de que pues este en esta situación que hemos estado apoyándome y aconsejándome dándome ánimo porque a veces uno pasa por problemas y se sigan adelante y gracias ahí a la amiga Dina Martínez también a la amiga Luisa que pues la verdad fue afectada con esto del coronavirus pero dice que primeramente Dios ya se va poniendo mejor porque la verdad si ella es otra la persona que siempre ha estado ahí aconsejándome diciéndome que si uno se le cae pues hay que levantarse y haría la amiga pues saluditos a la amiga Graciela Petra Herrero también saluditos siempre están ahí con su lindo mensaje gracias y que Diosito me los bendiga exactamente pues agradeciéndole ahí a esas amigas y amigos que han estado ahí pendiente porque en realidad pues uno este se alegra ahí cuando le mandan mensaje ahí los saludan preguntándole cómo está cómo amaneció pues la verdad y gracias de veras que gracias a todas aquellas personas que también pues me dieron recetas ahí por un video que yo hice donde tengo unas que traen vermedades gracias por las recetas que me han dado en sus mismos comentarios de ahí los he estado viendo que Diosito me los bendiga decirle ahí a todos los amigos suscriptores que pueden dejar ahí su comentario pues nosotros, bueno yo me gusta ver los comentarios porque de ahí aprende uno ahí hay cosas son buenos buenas, ajá son malos pues uno los corrige uno los corrige exactamente a los otros aceptamos ahí los comentarios nosotros si porque la verdad nos sirven para bien si exactamente porque si hemos hecho algo malo tenemos algo que podamos corregir y si nos dicen pues nosotros al siguiente pues venlo y lo tomamos en cuenta exactamente entonces ahí están los saluditos para esos amigos al igual yo quiero mandar un saludito ahí para el gato para Alfredo para Don José Turcios para mi amiga Ana Vilma también como para Estela bendiciones para ella para la amiga Graciela también saluditos y ustedes muchachas no tienen amigos pues algunos amigos que les escriban que les quieran mandar saludos no sean tan tímidas si tenemos amigos pero se le olvidan pero los nombres no me acuerdo o sea se me olvidan ah bueno pero un saludo para todos los que me escriben bueno ahí estamos y ustedes no le escriben Dani yo pues quiero mandarle un saludo ahí a mi amiga Mariana y a mi amiga a mi amigo Cresencio y al primo saluditos y también saluditos a José Turcio saluditos y a la niña Yanira y a la niña Celia saluditos ahí para los amigas y amigos también saluditos bendiciones para todos ellos también saluditos para mi amiga Mariana Marilena para mi amigo Braulio saluditos también para una persona muy especial también para el abuelito de la Olga Don Jorge Ortiz que siempre ahí está pendiente ah si una persona que siempre está ahí también dando consejo exactamente pues aquí estamos un día muy casi lluvioso porque está bien bien oscuro como que quiere como que quiere volver al temporal ajá pues pero nosotros aquí estamos con todos los con todos los poderes está bien decirle a todos los amigos aquellos que se han unido para la familia pues que necesitaba decirles que gracias que Diosito le multiplique su linda colaboración que han dado hacia esa familia exactamente nosotros ahorita le vamos a agradecer ahí a todos porque a todos los amigos pues creo que ya están ayudando así es la verdad que sí la verdad que sí sí entonces le vamos a mandar un saludito ahí decirles pues que muchísimas gracias por por su como les digo por su ayuda para estas personas por su buena voluntad porque como decimos nosotros hay muchas personas que colaboran y no es que lo hagan porque les sobra el dinero sino que porque tienen la voluntad y el buen corazón de poder hacerlo eso sí Mariela tiene razón fíjese que la verdad pues nosotros le explicamos en los videos pasados que hacemos de que nos pues hay quienes nosotros pasamos somos humildes también pero les digo yo que hay casos mucho más humildes donde si necesitan aquella ayuda exactamente y gracias a aquellos amigos que dicen pues yo voy a poner mi granita de arena como dijo Juan un centavo hace la diferencia exactamente eso estábamos hablando un día con Juan porque si uno va a la tienda y por un centavo que le haga falta no le dan las cosas eso es cierto pues entonces eso sí es muy cierto lo que dice Juan si Juan a veces habla cosas positivas y a veces también hay ratitos que anda con su ánimo bien y hay ratitos que ajá cuando anda con René eso le gusta a él y usted Daniela qué es lo que más le gusta hacer en su casa a mí me gusta tortear me gusta puede echar las chengas sí ahí estamos algún día vamos a ir a que los eche una y usted a mí me gusta más ir a lavar ropa y barrer barrer y ir a lavar ropa a usted le gusta lavar la ropa pero tenderla no mucho no voy a tenderla ya y irla de entrar mucho menos sí a mí también a mí me gusta lavar a mí también pero tender y la de extender a mí me gusta más planchar que lavar ay no yo planchando me puedo estar toda la mañana planchando toda la parte que me gusta a él le gusta más que no yo ir a lavar yo voy a lavar no más cuando va grande el río sí bonito chulado llegar a tender le da pereza no y lo más que da pereza es cuando dice entrar es porque ya uno ya llega del río ajá yo así hago yo a ver si voy a lavar en la mañana pues vengo pongo el guacar en una mesa y a la tarde los tiendes ya cuando se me ha pasado ajá y cuando viene el agua y usted tiene la ropa tendida más cuando es así como de alambre de púa como es ah el hombre así cuesta tal vez la lluvia o un viento y uno jalando la ropa es que fíjese sí es que fíjese que ese tipo de cerco en una parte es bueno porque si hay norte no se cae tan fácil ajá y el cerco liso ahí sí le cae la ropa pero a la hora del agua usted no lo llega a guiñar siempre hay ventaja y desventaja ajá exactamente siempre en la vida hay de todo de todo y como nosotros le decimos a los amigos y tutores que en la vida hay de todo hay mujeres hay hombres ajá 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 de ama hay cosas en la rebre y de repente me agarran, voy a inventar eso, de repente le invento, cuando era mami que ha hecho esto, y si nunca lo había hecho, pues ya ven yo me invento, eso ya lo hice, es una receta, le gusta hacer recetas nuevas, me encanta cocinar, eso si tengo yo, yo para eso no voy a agarrar, exactamente, pues ya los amigos suscriptores ya saben un poquito de Daniela, de Lorena, de Noe, de lo que más le gusta, a mi me gusta comernos, no, eso de cocinar, así como usted dice, algo me gusta inventar también, si, porque de repente pueden haber alguna cosa, pero estoy aburrida, se hace, se recolecta de todo lo que hay, y ya se ve que se hace, a modo de pasar el tiempo, de pasar el susto, y aprender nuevas cosas, y aprender exactamente, gracias a todos los amigos suscriptores por estarnos acompañando, bendiciones, y nos vamos a ver en un próximo, próximo,